Música 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 Con una familia católica, una familia muy bonita, mis papás nos llevan a misa todos los domingos y durante mi infancia, bueno pues nuestra, la misa pues era como parte de mi vida, sin embargo mi mamá no me mete en un colegio católico, Más tarde voy a entrar a la preparatoria en un colegio católico y pues entro a la universidad, yo con el hábito de ir a misa todos los domingos y entro en el ITAM, yo estudié en el ITAM. Cuando llego yo a la universidad, pues la verdad me sentía yo, pues come curas, qué pena al padre, pero así era yo, me sentía yo de las que tenía que cambiar la iglesia, que qué estaba pasando con nuestra iglesia en el ITAM, pues más me lo reforzaron en esta parte y pues yo era de esas personas que quería un cambio en la iglesia, criticaba yo a Juan Pablo II, pues sí, cometí muchos errores durante esa etapa de mi vida y por supuesto yo estaba muy lejos de Dios, pero sin embargo yo seguía siguiendo a misa, conocí a mi marido en una discoteca y cuando lo conozco, pues los dos, pues sí, nos enamoramos rápidamente. Conforme fueron pasando los años, seguimos yendo a misa y pues cuando decidimos casarnos, yo en la misa, yo me acuerdo en la misa de mi boda, porque luego dicen que los sacramentos, pues hay muchos sacramentos que no son verdaderos. Yo me acuerdo durante la misa que sí, yo con todo el fervor y con toda la oración que podía darle a Dios en ese momento, le pedí que ese matrimonio fuera para siempre y se lo pedí encarecidamente a la Virgen. Pasaron los años y conforme fueron pasando los días después de mi luna de miel, mi marido ya no quería a misa y yo, pues está bien, ya no vamos y dejé de ir a misa. Dejamos de ir a misa los dos y conforme fueron pasando un año, dos años, yo no podía quedar embarazada. Yo quería tener bebé y no podía. Para esto quiero que sepan que Esteban siempre fue muy simpático, muy divertido, pero no lo conocía nadie más que sus amigos y pues su familia y yo, ¿verdad? Y bueno, conforme yo quería quedar embarazada y no podía, me puse muy necia y pues empecé a ir al doctor y al doctor y por fin quedé embarazada. Cuando quedé embarazada, me dice el doctor a las 12 semanas que voy a perder ese bebé y me duele en el alma y me enojo con Dios y le digo a Dios, pues ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me arrebatas este bebé que tantos años me costó quedarme embarazada? Él pierde al bebé y ya enojada con Dios le digo, pasan unos meses y vuelvo a quedar embarazada. Y cuando quedé embarazada, sentí un arrepentimiento horrible porque sabía yo que Dios me estaba mandando este otro bebé y yo estaba enojada con él porque me había quitado el otro bebé. Entonces fui a la iglesia, me arrepiento, me confieso y le digo al padre que estoy muy triste porque estoy enojada con Dios y sin embargo él me mandó otro bebé, le pido perdón a Dios, salgo llorando y me reconcilio con Dios. Empiezo a ir a misa todos los domingos, ¿sí? Yo tenía cinco años de casada cuando nace mi primer hijo. Cuando nace mi primer hijo, pues estábamos felices los dos. Esteban trabajaba con su papá, tenía un negocio textil, no tenía nada que ver con los medios de comunicación y pasaron los dos meses cuando le ofrecen trabajar en la radio. Y cuando le ofrecen trabajar en la radio, yo me quedó impresionada, pero por otro lado sabía que Esteban era muy simpático y tenía mucho que decir en la radio, ¿no? Entonces, pues yo me puse muy orgullosa y le dije, claro, qué bueno, adelante, vamos a buscar otros medios de ingreso y entré a trabajar en la radio, pero cuando entra a la radio, él se vuelve famoso rapidísimamente. O sea, fue una cosa impresionante su programa de radio, que en seis meses adquirió una fama impresionante. Cuando él se volvía famoso, ya no me estaba gustando tanto. Yo decía, no, esto de la fama a mí no me gusta nada. Y en eso le ofrecen televisión. Cuando le ofrecen televisión, yo le digo, este era el nombre. O sea, eso sí que no. O sea, yo no me casé con un tipo que sale en la televisión. Espérame tantito. Digo, a mí no me interesa. Por favor, te ruego que no lo aceptes. Y él dice, mira, el que me lo está ofreciendo es Emilio Azcárraga. Él me está dando el trabajo en la radio. Lo voy a aceptar como una opción. Pero no te preocupes, voy a hacer todo aquello que tenga que hacer para que este programa se acabe. No te preocupes, no va a sustituir este programa para nada. Y conforme empezó el programa de televisión, él empezó a fastidiar a los artistas. Y ese fue el éxito de este programa, ¿verdad? Él pensó que le iban a correr y contrario a eso, se volvió hiperfamoso. Entonces, le ofrecieron después de cuatro meses de estar al aire, salir en Canal 5 todos los días a las 8 de la noche. La mayoría de la gente que está aquí sabe lo que es Canal 5. Algunos no, pero pues es un canal muy popular, ¿no? Y a las 8 de la noche, pues lo volvió súper famoso, súper famoso. ¿Qué pasa con mi vida? Pues yo lo veo a él inflarse, inflarse, inflarse. Se sentía cada día más, cada día mejor, ¿no? Y conforme van pasando los meses, pues yo me doy cuenta que el hombre adelgaza 10 kilos, se siente guapo. Empieza el burro Van Ranking, que era su compañero del programa, un novio de Cecilia Salinas de Bortalla. Nuestros planes se vuelven totalmente ajenos a nuestra vida normal. Empezamos a asistir a los pinos, al cine, al fútbol, a nadar, etc. Y pues Esteban empieza a perder la cabeza, esa es la verdad. Yo por mi parte, pues tenía un bebé, recién nacido, va creciendo mi hijo y quiero volver a quedar embarazada y pierdo un bebé de 3 meses. A los meses vuelvo a quedar embarazada, vuelvo a perder otro bebé de 5 meses y a los meses vuelvo a quedar embarazada y pierdo un tercer bebé en cuestión de año y medio de 3 meses. Cada vez que yo perdí un bebé, Esteban era una cosa impresionante. Él como que se daba cuenta que le dolía, como que se aterrizaba otra vez en la tierra, pero a los días se le volvía a olvidar todo lo que había pasado. Y yo traía un dolor inmenso, yo seguí yendo a misa desde que nació mi primer hijo, desde que quedé embarazada de mi primer hijo, seguí yendo a misa, eso se los digo, pero pues yo tenía mis conocimientos de la iglesia muy mal, estaba muy mal formada. Yo iba por hábito, digamos, y conforme mi hijo crecía y yo perdía a estos bebés, pues yo estaba con un dolor inmenso, sobre todo de ver que mi marido me veía cada vez como menos, menos, ¿no? Me veía así como esta mujer que me tocó a mi lado y que me estorba. Yo lo sentía así. Entonces, me invitaron a una plática de la Virgen de Međugorje. Voy a esa plática de la Virgen de Međugorje. Y la Virgen, en esa plática, daba el testimonio a un muchacho que había perdido a su novia justamente una semana antes de la boda. Y estaba tristísimo, él se llama Carlos Manero. Y él comentaba que la Virgen escogía a los que sufrían. Entonces, yo levanto la mano y digo, yo sufro, o sea, estoy sufriendo mucho. En eso, yo no me di cuenta, yo no sabía qué estaba sucediendo en esa plática, pero sí salí convencida de que la Virgen se aparecía en Yugoslavia, que nadie lo sabía, que cómo era posible que nadie conociera, que la Virgen se aparecía. Y que además la Virgen lo que venía a pedir era el rezo del Santo Rosario, pedir por la Iglesia, pedir por los sacerdotes, pedir por las familias, pedir por la paz. Y yo, muy obediente, salí de esa plática con una gracia extraordinaria, me doy cuenta que era una gracia extraordinaria, en la que yo recibí pura misericordia de Dios. No me lo merecía, como ya les conté, la vida que teníamos Esteban y yo era de fiesta, de alcohol, pues un ambiente muy nocivo para nosotros. Entonces, cuando yo recibo esta gracia extraordinaria, como dijo el Padre en misa, pues la Virgen viene a la conversión de las almas. Y pues sí, yo comencé a rezar el Rosario. Conforme empecé a rezar el Rosario yo, yo no lo sabía rezar, yo no sabía que había misterios. Yo rezaba un Padre Nuestro, diez aves Marías, otro Padre Nuestro, diez aves Marías, y así cinco misterios. Y conforme pasaron los meses, perdí un quinto bebé. Ese quinto bebé lo volví a perder más o menos al año de rezar el Rosario. Y a los meses de eso, mi marido, un día que nos invitaron a un rancho de una gente muy importante, regresamos del rancho y me dice, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Y yo, ¿cómo? Yo ya lo venía a venir. Lo venía a venir no porque lleváramos una mala relación, sino porque el hombre se sentía muy importante. Ya se los venía yo diciendo. Entonces, ahí viene algo impresionante porque yo le pido dos cosas. Le pido dos cosas a Esteban. Le digo, te pido dos cosas. Una, que vayas a misa. Llevaba nueve años sin ir a misa. Nueve años. Una, que vayas a misa. Y la otra, que vayamos a un psicólogo de matrimonios. Lo más impresionante es que empezó a ir a misa. Fue un milagro. Definitivamente fue un milagro inmenso el que me hizo la Virgen. Yo, por mi cuenta, estaba tristísima, con un dolor inmenso. Y lo que hice fue acogerme a la Virgen. Y me fui a la iglesia, me acogí a la Virgen y le dije, Virgen Santísima, tú puedes regresarme a mi marido. Tú sí puedes, yo no puedo nada. Yo nada puedo, pero tú lo puedes todo. Yo convencida de que ella podía. Tenía una fe tan grande en ella, eso sí se los debo decir, porque yo creo que es una gracia, pero yo sí la tuve. Yo sabía que ella existía, que me estaba viviendo, viviendo ese sufrimiento conmigo y que me estaba escuchando. A los 40 días regresó Esteban conmigo. Fue un milagro, fue un milagro, créanme. Imagínense, una persona que se cree muy importante, famosa, nueve años, nueve años sin ir a misa. Y de repente empieza a ir a misa. Y de repente, yo supongo que él se confesó, no me consta, pero supongo porque sí tuvo un cambio, un cambio muy grande. Cuando él regresa a mi casa, no regresa arrepentido, así como diciendo, perdóname, nunca debo de haberte dejado, te amo. No, él regresa a mi casa sorprendido y me dice, no sé por qué te dejé, no sé en qué estaba yo pensando. Estuve así de perder lo más importante de mi vida, que eres tú y mi hijo. Yo me impresioné de eso porque me di cuenta que el demonio lo había estado trabajando cuando estaba en medios de comunicación. Recuerden que sí, sí es lo que hacen los brujos, hacen mucha brujería a todas las personas que salen en medios de comunicación, a todos los políticos, a todos, por cierto que hay que besar mucho ahora por el futuro presidente. Bueno, pues yo lo noto que quizás regresando a los sacramentos él empieza y se da cuenta, no lo sé. Lo que sí sé es que regresó tan convencido del mal que había hecho que renunció al calabozo, renunció al calabozo. Él, un año después, nació mi primera hija, después de mi hijo, mi hijo y mi hija se llevan seis años, y cuando nace mi hija, mi marido renuncia al calabozo y nos vamos a vivir a Miami. Nos vamos a vivir un año a Miami y en ese año, yo quiero decirles que además de regresar a Rosario yo no hacía nada por cambiar de vida, nada. Yo tenía una vida disipada, con malos consejos, con malas amistades. Mi vida era mucha de salir en las noches, de tomar. O sea, no tenía una vida como la que Dios hubiera querido que yo tuviera. No había tenido yo una verdadera conversión. Sin embargo, sí seguía rezando con mucho fervor el Rosario. Y cuando yo llego a Miami, sí lo que veo en Miami es un cambio, una necesidad mía de cambiar, en el sentido de que me acerco a la iglesia y empiezo a buscar amistades dentro de la iglesia, empiezo a buscar en qué puedo ayudar en la iglesia y me metí a tomar el curso del Padre de la Arrañada y me metí también a colaborar en la parroquia con los hombres. Ese año lo gocé muchísimo, pero se acabó y nos tuvimos que regresar a México porque a Esteban le ofrecieron otro trabajo en México. Cuando llega a México, se le cierra su trabajo, se queda otra vez sin trabajo porque las personas que le ofrecían el trabajo tuvieron que cerrar su negocio y le ofrecen a Esteban en Televisa un programa peor que el calabozo. Se llamaba Trapitos al Sol con origen. Cuando yo vi eso, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto está peor que el calabozo. ¡Qué horror! Entonces yo le dije a Esteban, no, no, me niego. Ahora sí que no te lo voy a permitir. No vayas a tomar ese trabajo, te lo ruego, no lo tomes. Pero el hombre decidió tomarlo. Aquí está mi cadáver, por cierto. Bueno, tomó el retiro, digo, ese programa durante un año. Toma el programa y terminando ese programa, él lo invita a trabajar en Miami a otro programa peor que ese que se llama Cotorreando con Mauricio Selig y con Luisa Fernanda y ese programa en Miami de Cotorreando tiene un contrato por cuatro años, no me pregunta, él lo firma y cuando me lo dice a mí me duele en el alma. Yo me iba feliz a Miami, había sido muy feliz el año que había vivido, pero el saber que él iba a hacer ese programa, un programa donde, pues, tristemente destruyen familias, se meten en la vida de los demás, critican todo, pues, esas personas. Yo me fui con la lágrima en los ojos, muy enojada, muy enojada y cuando yo llego a Miami, me acuerdo, yo, ah, para esto ya había nacido mi tercera hija, que tengo dos niñas, por puro milagro de Dios, porque quiero decirles que la Virgen también me hizo el milagro, yo tenía un problema de incompatibilidad con mi marido en el sentido de que soy perfecta, donadora de órganos de él y el mío. Entonces, mi sistema inmunológico mataba a mis bebés, por eso perdí cinco bebés y gracias a la Virgen, pues, la verdad, tengo dos hijas, ¿no? Es un milagro, es un milagro cada una de ellas. Cuando llego a Miami, me invitan a un retiro, el retiro de Maús, no sé si lo han escuchado, tomo el retiro de Maús y cuando salgo del retiro, y cuando, durante el retiro de Maús, siento que Dios me habla y me dice, a ver, esto es lo que escogí para ti, esta es mi voluntad, tómala y sé feliz. Y verdaderamente salí transformada, transformada, ese retiro feliz, aproveché en Miami esos cinco años que me tocaron vivir, hermosos, me acerqué muchísimo a Dios, me inscribí a grupos de oración de Rosario, me inscribí a grupos de oración ante el Santísimo, me empecé a acercar verdaderamente a Dios, me consagré por medio de San Luis María Niño de Montfort en el año de, el 13 de mayo del 2003, me prepararon los heraldos del Evangelio, los heraldos del Evangelio son los caballeros de la Virgen de Fátima, no sé si los conozcan, ellos me evangelizaron durante cinco años en Miami, yo la verdad, todo lo que aprendí sobre San Luis María en esos años fue gracias a ellos y además, pues muchísimas cosas hermosas que aprendí de ellos, que bueno, le agradezco tanto a la Virgen que me haya llevado con ellos, porque pues sí, sobre todo la Virgen de Fátima, ¿no? Y bueno, después de eso, durante, mientras vivíamos en Miami, mientras yo me convertía de adoreras, en esta ocasión, sí de veras, yo di un giro en mi vida, yo empecé a dejar de frecuentar malas amistades, trataba de ya no salir en las noches, mi marido no me entendía, no me comprendía, decía, qué flojera, con qué mujer me casé, es otra, es otra, yo conocía a otra y ahora me la cambiaron, y él por su parte, en el, en el cotorreando, ¿no? con Mauricio Zeylik y con Luisa Fernanda, y pues, conforme pasaban los meses y los años, yo volvía a sentir esta separación de mi matrimonio muy grande, o sea, sí lo sentía él hasta allá y yo hasta acá, fueron, fueron muy dolorosos esos años también en Miami, y yo quería ir a Medjugorje, porque todas mis amigas iban a Medjugorje todos los años, entonces yo le decía a Esteban, por favor, me dejas ir a Medjugorje, y me decían, no, y otro año, oye, ¿me puedo ir a Medjugorje? y no, entonces me dijo una amiga, rézale a la Virgen, píbeselo, ella te lo va a conceder, en el 2005, mi marido me invita a un viaje a Europa, y no me puedo ir por una circunstancia ajena a él, y me dice, oye, no te voy a poder llevar a Europa, pero sí te voy a invitar a tu viaje a Medjugorje, y yo me quedé impresionada, que él me invitara era un milagro, porque él iba a misa conmigo los domingos, pero fuera de eso, alucinaba todo lo que yo hacía, todo, cuando yo me ponía a rezar con los niños el rosario, porque sí rezaba el rosario diario, se ponía furioso, 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 entonces, yo dije, bueno, milagro del cielo, me invito a Medjugorje, me inscribí en la peregrinación, me voy para allá, y cuando yo estoy allá en Medjugorje, pues la verdad, esta experiencia fue impresionante, yo me había convertido, bueno, había empezado a rezar el rosario, digamos, en el 94, llevaba 11 años rezando el rosario, y 11 años queriendo, pues aprender más, saber más, y por fin se me hacía el milagro de estar en Medjugorje, ¿no?, porque fue la Virgen de la Paz, por medio de la cual yo recibí esa gracia 11 años antes, pero pues yo llego convencida de que es la primera y última vez que voy a pisar ese lugar, que mi marido no me va a volver a dejar regresar, y además, convencida de que, pues, era una gracia inmensa y única, única, yo dije, de aquí, me fui llorando, así como llegué feliz, me fui llorando, porque sentí que, pues ahí se me acababa todo, ¿no?, llego a Miami y le hablo a mi mejor amiga y le digo, mira, la Virgen de Medjugorje pide el ayuno miércoles y viernes, yo voy a ayunar por mi marido hasta que se convierta, ya, no puedo más con este hombre, ¿no?, yo voy a ayunar por él hasta que se convierta, les reconozco que nunca he podido ayunar dos veces por semana, pero lo hice una vez por semana durante mucho tiempo y empecé a ayunar, entonces, cuando empecé a ayunar mi marido me decía, ¿qué te pasa? ¿y esa dieta qué te pasa? No estaba furioso, ¿no?, furioso porque yo ayunaba, ¿no?, pero bueno, yo seguía adelante y él tenía que renovar esos cuatro años que había firmado con Telemundo para ese programa, le pagaban muy bien, vivíamos en una zona maravillosa, la verdad, y allá en Miami, un lugar muy bonito y le suben el 80% del sueldo, ¿quién contra eso? Yo nada más de rodillas pidiéndole a Dios el milagro de que no renovara su contrato, yo se lo pedía pero a gritos, de verdad, lo que menos quería era yo, obviamente, pues que él volviera a firmar ese contrato de cuatro años, pero yo ya llevaba ayunando más de un año y sucedió el milagro. Esteban en su testimonio porque no sé si hayan visto el testimonio de Esteban en internet o no, pero Esteban en su testimonio dice que le pide le pide a Dios le pregunta a Dios un domingo dice por primera vez le pido algo a Dios así dice por primera vez le pido algo a Dios y me volto y le digo ¿qué quieres que haga? ¿firmo o no firmo el contrato? y al día siguiente de que le hace la pregunta a Dios le habla una cubana de Telemundo lo maltrata le dice que no se presenten los premios que van a ser pronto los premios porque no los va a conducir Esteban se ofende rompe su contrato y renuncia se queda sin trabajo yo no lo podía creer yo para mí era un milagro ¿no? un milagro inmenso porque pues miren que ese programa era horrible bueno se queda sin trabajo en México eran las elecciones 2006 venían las elecciones entre Margarita Zaval digo Felipe Calderón y López Obrador empatan ¿verdad? aparentemente Esteban tenía un programa de radio que llevaba desde Miami y llevaba muchos años al aire en donde se había dedicado a tirarle mucho a López Obrador el caso es que pierde las elecciones López Obrador pero compra un tiempo en esa estación de radio y un buen día le dicen Esteban ¿qué crees? te quedas le quitas su trabajo en la radio también o sea se queda sin radio y sin televisión de un momento a otro así inmediatamente entonces ya sin trabajo seguíamos viviendo allá en Miami no se quería venir a México por la circunstancia inestable de México de si ganaba López Obrador o no porque dice si me corro de mi trabajo imagínate si me voy a vivir a México o sea ¿no? entonces una amiga tenía muchos problemas con su marido y habíamos ido a yo la estaba tratando de jalar a mi grupo de educación y me dice es que mira que este problema que el otro le digo vámonos a Međugorje vámonos de verdad a mí la Virgen ya me hizo el milagro que te lo haga a ti ¿no? entonces me dice pues bueno está bien pero vámonos con los maridos y yo con los maridos y supiera esta mujer que mi marido no quiere saber nada de Međugorje pero bueno con tal de animarla yo le digo está bien vámonos con los maridos vámonos invito a mi marido a cenar por ella lo invité y entonces lo invito a cenar y le digo oye Estela te invito a cenar pero digo te invito a Europa ¿qué te parece? vámonos a Europa y me dice ¿a Europa? y le digo sí yo te invito yo te invito ¿y con qué dinero? y le digo ay ese es mi problema eso yo lo resuelvo le digo ¿y a dónde vamos a ir? y entonces le digo bueno vamos a ir a tales países pero obviamente quiero que pasemos por Međugorje ¿estás de acuerdo? me dice está bien vá yo me quedé impresionada que había aceptado y pues rápidamente empecé a pagar mi peregrinación a Međugorje la empecé a pagar y conforme fueron pasando los meses yo pagaba creo que 150 dólares por cada uno o 200 dólares por cada uno y pues lo que hacía yo es gastar menos en el súper porque no tenía un peso la verdad es que no tenía dinero y Esteban por su cuenta como estaba sin trabajo siguió buscando trabajo y me dice primero de siempre ¿qué crees? entro a trabajar el 2 de enero en México en Televisa y yo otra vez sí otra vez me ofrecieron trabajo me voy para México y pues ya decidimos que terminando la escuela los niños yo también me regresaba a México y le digo pero el viaje o sea yo ya tenía pagando mi peregrinación como 8 meses y me dice el viaje bueno pues si quieres pido permiso pero no creo que me den permiso imagínate a quien le dan permiso entrando en la televisión a los 2 meses de entrar pero tú dame las fechas y que le doy las fechas de la peregrinación y que dice ah de tal fecha tal fecha y se lo dan y le dieron las vacaciones yo me quedé impresionada dije que bárbaro la virgen de verdad que la virgen movió pero todas las palancas todas quiero contarles que en esos días que entré se iban a trabajar que entró un 2 de enero el 7 de enero muere mi papá yo estaba en Miami y pues agarré el avión muy triste muy muy triste como cualquiera que se le acaba de morir su papá y me subo al avión y yo traía ese libro del secreto de María y yo lo estaba leyendo y conforme iba leyendo el libro me daba cuenta el testimonio de Juan Pablo II donde Juan Pablo decía que desde que él se había consagrado a la virgen había cambiado su vida pero que además este que le había entregado todo a la virgen el totus tus de Juan Pablo era verdadero, real y significaba darle todo, todo a la virgen incluyendo nuestras oraciones incluyendo todas las peticiones que él tenía en su corazón entonces yo le dije a la virgen ah, también quieres eso porque pues yo me había consagrado y lo había hecho según yo de corazón entonces le dije ah, entonces también quieres mis oraciones o sea, todo todo lo que yo soy y le dije mira, yo te prometo le dije a la virgen que si tú logras que Esteban vaya a Medjugorje y se convierta yo soy toda tuya yo sí se lo dije le dije soy toda tuya lo que tú digas lo que tú digas voy a hacer y bueno así eso me sucedió en el avión mi papá acababa de morir me impresionó porque pues la virgen me hizo el milagro pasaron los dos meses que faltaban para el viaje de Medjugorje tomamos este él no me preguntaba dónde íbamos a viajar pero eran siete noches en Medjugorje y una en París yo dije si se entera Esteban por supuesto que no va por supuesto que no va entonces yo dije no esto está terrible o sea sin embargo la virgen me hizo el favor pasaron los días los meses llegó un fin de semana antes del viaje y me dice a dónde vamos a ir y le digo vamos a ir nada más vamos a ir a París y a Medjugorje pero no me pregunta cuántos días en cada lugar y me dice cambia el vuelo y vámonos a Madrid y yo voy a ver lo voy a tratar de hacerlo por supuesto pero yo no tenía un peso entonces cuando regresa la semana que entra me dice entonces que cambiaste el vuelo nos vamos a Madrid y le dije no, qué crees no tengo dinero y no pude cambiar el vuelo así que olvídalo pues era carísimo cambiar un vuelo una semana antes pero no me preguntaba era impresionante no me preguntaba yo sabía que si sabía que eran siete noches me hubieran dicho estás loca yo no voy se subió al coche y rumbo al aeropuerto la amiga que nos llevaba pregunta oye qué buen viaje van a hacer qué padre y a dónde viajan además de París y Medjugorje no pues nada más ahí Luzmari le digo y cuántas noches van a pasar en París y yo una dice no, no puede ser que me pregunte ahorita se va a bajar del coche está ¿qué? ¿qué? una no, no, no yo ahorita mismo me bajo del coche es más Luzmari pago 10 mil dólares por no ir a Europa yo no quiero ir a Europa dice yo no quiero ir bueno llegamos al aeropuerto en ese momento ah no me pregunta pero van con un grupo de gente muy padre ¿con quién vamos? me dice y yo vamos con un grupo porque tú no hablas croata yo tampoco y no vamos a ir a Medjugorje para no entender nada así que vamos con un grupo pero no le dije que era peregrinación obviamente porque él oye peregrinación y le decía ¿no? entonces pues ya llegamos al aeropuerto estaban todas las personas que iban ahí era un grupo muy bonito íbamos 60 personas la verdad era un grupo que diseñó Dios para Esteban porque se la digo la verdad todas las peregrinaciones por lo general predominamos las mujeres muchas veces mujeres mayores ¿verdad? y en esta ocasión iba muchísimo hombre y venían 8 jovencitas entre los 28 y 34 años de Colombia que por cierto no creían nada se dedicaban a burlarse con mi marido de todos nosotros que yo no lo sabía y entonces era un grupo muy distinto muy distinto al de cualquier peregrinación entonces pero yo no lo sabía nos subimos al avión en el avión yo no me hablaba él ya no me hablaba porque decía entonces ya nos vamos ahorita a Dubrovnik ya no vamos a dormir en París y entonces ¿cuántas noches? una no, no puede ser no me hablaba no me hablaba entonces yo empecé a yo rezaba 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 y bueno ok te propongo algo le digo vamos a dormir las noches que tú quieras en Dubrovnik que está justo en la ciudad a donde va a llegar el avión y así no tienes que pasar siete noches de Medjugorje ya no te puedo invitar a Madrid no te puedo invitar en París pero sí en Dubrovnik es una de las ciudades más bellas de Europa y como que en ese momento ya se relajó y dijo bueno está bien está bien y me empezó a hablar llegamos a Dubrovnik cuando llegamos la única maleta que no llega es la de Esteban la única éramos 60 personas yo aterrada porque dije este hombre se va a poner furioso más de lo que ya venía no conocía todavía el grupo llega el guía que por cierto es muy simpático un guía chileno se amaleó muy simpático y le dice oye chico no te preocupes esa maleta va a llegar a tu habitación yo me encargo entonces ya lo resuelve nos subimos al autobús conforme íbamos avanzando hacia Medjugorje pues en la peregrinación empezaron a cantar cantaron la guadalupana y de repente Esteban se levanta todos cantando la guadalupana y dicen no esto es una broma me están haciendo una cámara escondida él buscaba la cámara se los prometo decía ¿dónde está la cámara escondida? bueno llegamos todas mis amigas que también iban en la peregrinación matrimonios y amigas mías me decían que bárbara te la abulaste llevarlo engañado eso no se hace que bárbara como se te ocurre y yo pues es que hice un trato con la virgen ya sabes pero nadie me creía nadie me creía el caso es que cuando llegamos a Medjugorje claro el hombre estaba enojado el hombre estaba muy muy este pues no se ubicaba no obviamente nosotros íbamos a misa todos los días obvio en la mañana con el sacerdote de la peregrinación pero además yo le pedí permiso para ir en las tardes a la misa del pueblo que es lo más bonito bueno me encanta ¿no? y entonces él decía no no yo ya fui a misa una besilla una besilla y se quedaba solo en la habitación en las tardes y la verdad es que él no creía en nada él creía que Medjugorje era una tomada de pelo él decía ¿a qué venimos acá? a ver si en Guadalupe vive la virgen él lo decía lo decía pero claro porque él no quería ir a Medjugorje conmigo obviamente ¿no? entonces estábamos en esas cuando de repente nos dicen no pues ya mañana es la aparición pública que va a ser Mirjana a las ocho y media de la mañana en la montaña entonces todas mis amigas estaban planeando levantarse muy temprano unas se levantaban a las cinco de la mañana otras a las seis y luego se van ¿a qué hora nos levantamos para llegar a la aparición? y me dice a ver yo voy a ver a la virgen y le digo no, tú no tú no entonces ¿a qué vamos? me dice ¿qué no es que te están engañando? me decía y entonces le dije bueno pues vamos porque vamos digo a eso vinimos de hecho ¿no? a eso vinimos no, no es cierto no, vamos porque vamos y me dice bueno, está bien a las ocho en la mañana nos vamos entonces por supuesto llegamos ocho y cuarto cuando llegamos en la montaña hay un auditorio dentro del auditorio había como tres mil personas les recuerdo que era Semana Santa por cierto que era marzo un cinco de marzo y me acuerdo que hacía muchísimo frío y llovía y bueno nos tocaba afuera del auditorio y cuando estábamos afuera llegó la vidente pasó al auditorio luego luego se puso a rezar el rosario yo me acerqué a una pantalla gigante que había en el auditorio y conforme me fui acercando a la pantalla yo dejé a Esteban ahí con unas personas que venían con nosotros en la peregrinación las personas mayores y él se queda muy cerca de la puerta porque ya estaba lleno de lugares estaba lleno de peregrinos porque era Semana Santa entonces la vidente nos la proyectan ahí versando el rosario en el momento en que la vidente se pone en éxtasis yo estaba arrodillada versando el rosario me quedo en silencio como todo el mundo se hace un silencio sepulcral no sé si han estado ahí en el momento que la vidente empieza a recibir esta visión todo el mundo mantiene un silencio impresionante y atrás de mí empiezan a haber unos ruidos demoníacos horrorosos yo no volteo de repente alguien devuelve yo no volteo siguen estos ruidos demoníacos si la aparición dura cinco minutos los ruidos duraron cuatro minutos y medio o sea casi todo y cuando termina la aparición estos ruidos desaparecen la vidente escribe un mensaje lo traducen en varios idiomas y cuando lo traducen en inglés ya me quedé yo conforme con la traducción del mensaje de la virgen y volteo busco a Esteban y lo encuentro rodeado de gente y me aterro y digo pues mi hombre fue él que se expuso el demonio y yo que no fue que susto y dije no que miedo me acerco y le digo que te pasó y me dice que que te pasó no lo viste y yo no que viste y me dice que viste y me dice vi a una niña y yo que a una niña y yo como una niña de once años estaba ahí y me dice yo le calculo que la niña estaba con unos diez, quince metros de Esteban cuando la niña empieza a expulsar el demonio era una niña de once años iba acompañada de sus papás y de otro matrimonio entonces dice Esteban que conforme empezó porque él como buen chismoso de la televisión llevaba su cámara para grabar la aparición de la Virgen por si se le apareció a la Virgen entonces dice que con la cámara volteó a ver todo pero se aterró no grabó nada no grabó nada cómo iba a grabarlo estaba aterrado viendo el exorcista en vivo y en directo cuando él no creía entonces la niña obviamente expulsaba el demonio y se tiraba y gritaba y ofendía y devolvió y siguió los cuatro adultos no podían con ella y la querían sacar de ahí conforme la van sacando a la puerta se van acercando a Esteban entonces Esteban como buen chismoso no podía creerlo y no le quitaba los ojos encima la niña se voltea y le empieza a hablar a Esteban y le habla por su nombre y le dice primero lo insultó en español y después le dice a ver Esteban no, no le dice a ver le dice Esteban ¿y tú qué haces aquí? no, bueno Esteban se en ese momento se derrumbó se derrumbó y decía me está hablando a mí me conoce me conoce ¿no? estaba aterrando aterrado cuando yo llego estaba Esteban rodeado de gente porque la guía que era la Gertrudis se llamaba Gertrudis le estaba diciendo a ver Esteban tú no debes de ver al demonio de frente porque tú no crees tú no llevas una medalla que te proteja tú no rezas ¿cómo se te ocurrió ver al demonio de frente? se te pudo haber metido a las reveras Esteban a las reveras y Esteban aterrado aterrado dice a ver y traía unas estampitas de la Virgen de Guadalupe que yo le había dado a repartir entonces dice a ver a ver y ella me protegió y dice ella sí te pudo haber protegido ella sí ella sí entonces ya nos vamos a la pensión este por cierto ese día sí de verdad de verdad fue se compró rosario para él y para sus amigos compró medallas se compró una camiseta de San Benito de su tamaño le daban me daban medallas milagrosas y se las comía le daban el escapulario y se lo colgaba y para eso yo para eso yo le había pedido un día antes un día antes de la aparición de esta niña de la más bien de la de la expulsión demoníaca de esta niña un día antes habíamos estado en la montaña con Patrick y Nancy no sé si han oído su testimonio es un testimonio muy impresionante de un matrimonio que también él es un canadiense que deja todo su dinero para irse a vivir a Međugorje y nos dijo en su testimonio que por favor esa tarde sin falta todos nos consagráramos a la Virgen a las seis de la tarde y me acuerdo que esa tarde habíamos estado en la montaña y porque bueno no les conté que Esteban también es adicto a hacer ejercicio y en Međugorje no pudo correr ni siquiera comprándose sus tenis pirata porque no le habían llegado a su ropa no pudo correr ningún día estaba frustrado el pobre hombre entonces subimos la montaña y él estaba feliz porque estaba haciendo ejercicio ya cuando llegamos arriba vimos a la Virgen yo vi que faltaban diez minutos para las seis y le dije hay que quedarnos aquí para consagrarnos yo ya llevaba mi estampita de la Virgen que tenían los heraldos la de la Virgen de Fátima y entonces me dice Esteban no, no, no ya vámonos para abajo entonces conforme vamos bajando yo esperé hasta las seis y a las seis me dice él oye hay que consagrarnos a la Virgen y yo pero por qué no lo hicimos allá arriba hacia allá está la Virgen y dice no, no, no aquí, aquí de una vez entonces lee la oración de consagración de la Virgen eso sí me impresionó lo que pasa es que él no se recuerda que fue antes de la aparición pero se los prometo que yo sí me recuerdo y fue antes de la aparición de la Virgen del día siguiente que fue cuando sucedió todo esto pero bueno en el subtestimonio medio que confunde cuando se consagró a la Virgen pero se los quiero decir porque creo que es importante ¿no? y bueno ese día te digo se colgaba escapularios medallas milagrosas todo lo que le ponía ¿no? y en la noche estábamos cenando para esto era la última noche que íbamos a pasar el Lillo en Međugorje porque ya habíamos quedado que las últimas tres las íbamos a pasar en Tubruni que era el día siguiente pero durante las cenas la guía Gertrudis nos comenta ¿qué creen? acaba de suceder un milagro y yo ¿qué sucedió? y dice pues fíjense que nos han invitado a hacer una aparición privada con otra vidente que se llama María y pues está invitada a toda la peregrinación y entonces yo me volteo así como no, no puede ser yo me voy a Tubruni no voy a estarlo entonces me volteo y le digo Esteban y me dice ¿tú quieres ir verdad? y le digo sí por favor sí, sí, sí vamos y dice está bien vamos pero él en México le cuenta a sus amigos lo siguiente le dice miren yo fui a Medjugorje a ver a la Virgen pero al que fue el mismísimo Satanás y para conozco se me pudo haber metido entonces cuando nos invitan a la otra aparición y yo dije corriendo claro que sí para que se me salga él no lo ve pensó tengo que ir para que se me salga él pensó ¿no? el caso es que ya llegamos a la aparición privada en una capilla pequeña cabíamos nada más los 60 que íbamos y ya o sea no cabía más y de repente le digo a Esteban oye vente a sentar aquí cerca del altar yo quería que estuviera cerca del avidente no, ahí está la niña me gusta el salto y yo ¿qué? sí, sí ahí está ahí está la niña se senta ahí y yo le hasta allá del otro lado no, lo más lejos de ella ¿no? entonces pues estuvo muy curioso porque Esteban le va a decir al guía le dice oye fíjate que ahí está la niña y le dice esto se va a poner buenísimo Esteban ¿no? resulta que sí cuando alguien está poseso y expulsa el demonio entonces lo invitan a todas las apariciones para que pues quede limpio ¿no? por si todavía tiene algo que expulsar durante la aparición la niña se portó muy bien después de la aparición rezamos el rosario se portó muy bien y cuando en el momento de la aparición la vidente se acerca a una imagen de la virgen que estaba en una orilla de la capilla y las colombianas estas chicas que no querían tampoco estaban ahí justamente arrodilladas junto a la vidente cuando la vidente está recibiendo la aparición de la virgen las las colombianas empiezan a caer en descanso en el espíritu no sé si lo conozcan ocho personas de mi peregrinación se cayeron ocho y Esteban en su ignorancia pensaba que estaban expulsando al demonio y dije el que sigue soy yo seguro voy a seguir yo estaba seguro el pobre aterrado a ver en qué momento se caía el caso es que ya salimos de ahí las colombianas impresionante porque obvio si no creían pues como es que se prestaba una caer en el descanso del espíritu santo y bueno ya la verdad no nos fuimos a Dubrovnik nunca ya nos quedamos esas dos noches que faltaban en Međugorje y cuando volábamos a Miami él me deja en Miami yo la verdad no lo vi así como una conversión de esas que ay este ya le entró no para nada yo lo veía así como muy impresionado muy impresionado sí con su rosario con su escapulario con su medalla milagrosa con su amenito pero venía este me deja a mí en Miami y vuela de Miami a México solo y él dice que vi una experiencia con Dios durante el vuelo y Dios le habla y le dice a ver Esteban qué has hecho con el micrófono que te di te lo di no para que te divirtieras no para que te burlaras del prójimo no para que ganaras dinero te lo di para que hablaras de la verdad y dice Esteban y tiene que ser verdad porque todos hemos visto su transformación que le resetean el cerebro y que baja otra persona del avión entonces cuando él se baja del avión es otra persona él dice ¿no? entonces llega a Televisa su programa llevaba dos meses al aire y sí fue muy impresionante muy impresionante porque él empieza a defender la vida cuando aquí nuestro querido este regente Marcelo Everardo puso el aborto él defiende la vida con mucha valentía empieza a defender los temas de familia los temas de sexualidad yo sí yo sí me impresionaba pero sobre todo porque yo oía que la gente me decía que él hacía eso en la tele pero yo no lo veía en vida real yo lo notaba más o menos igual con mucha sed de Dios sí lo noté por ejemplo viendo programas católicos ponía a María Visión ponía a Roberto Farri ¿sí? no, el escapulario y además rezaba el rosario eso sí eso sí lo hacía pero yo no él nunca me conmigo no fue así o sea de que ay ¿qué crees? tenías razón o sea hay que convertirnos no, no, no él solito no me lo dijo él solito fue cambiando ¿no? y conforme fueron pasando los meses y los años este yo te digo no estaba yo tan consciente del milagro que había sucedido en mi familia hasta que un día llegó al colegio de mis hijas ya que me vengo yo a vivir a México y me dice una señora del colegio oye que a tu marido le pasó esto con una niña posesa en Medjugorje y yo ¿cómo lo sabes? y me dice ayer se los contó a todos los estudiantes ahí en la UPE y yo ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿cuándo? ¿ayer? yo no, no, no no es cierto a mí mi marido no me dijo nada no me lo contó entonces le dije pásame a tu hija entonces ya me la pasa y le digo a ver ¿qué les contó? y entonces ya me dijo nos dio su testimonio y yo me quedé impresionada o sea lo que menos me imaginaba es mi marido hablando como yo ahorita ¿no? un testimonio católico y bueno para gloria de Dios la primera vez que yo lo escuché dando su testimonio fue en el año 2010 en enero del 2010 en el encuentro de las familias allá con los legionarios ¿verdad? y dio su primer ese día cuando yo lo oí yo decía Dios mío o sea imagínense mi conversión fue en el 94 el camino por los que me he llevado el rosario ha sido el de la verdadera conversión ¿verdad? y bueno yo llego a vivir a la ciudad de México en el mes de agosto del 2007 y la verdad es que así como se lo prometía a la Virgen yo soy su esclava estoy aquí para servirla y desde entonces yo también he trabajado arduamente para que pues la Virgen sea más conocida más amada y pues para la gloria de Dios también he tenido la bendición de trabajar en un congreso eucarístico en el del Arquidiocese de México y promover las capillas de adoración perpetua entonces pues sí creo que es importante entender que estas transformaciones que vienen en nuestros corazones y en nuestras almas tienen un propósito y el propósito pues tiene que ser por la conversión de las almas yo la verdad por la misericordia de Dios estoy aquí parada no me lo merezco ya lo oyeron ustedes era una pobre miserable pecadora muy lejos de Dios pero pues hoy estoy aquí dando el testimonio de que si Dios quiere quiere cambiar nuestros corazones quiere cambiar nuestras almas y sobre todo la Virgen que nos quiere llevar a Jesús nosotros hemos estado promoviendo la consagración de San Luis María Piñón de Monfort bueno yo personalmente desde el 2003 que yo la viví y viví esa transformación de vida yo sí la viví con esa consagración y obviamente el tratado de la verdadera devoción que es importantísimo que vamos a profundizar muchísimo en este retiro y luego pues para la gloria de Dios también estamos trabajando en las entronizaciones del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen de Guadalupe en los hogares ya durante este retiro vamos a platicar más de cómo se han ido llevando estas entronizaciones y cómo se han ido pues teniendo cantidad de milagros y frutos pero si no quise dejar de compartirles que Dios nos regala mucho pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a ser dóciles por sus caminos y si hoy en la mañana Pablo me decía que que bueno que había veces en que teníamos la conversión iba en cinco pasos ¿verdad Pablo? te voy a robar tus palabras pero que a veces llegaba el agua al tobillo a veces a la rodilla hay veces que llega a la cintura hay veces que llega al cuello y es conforme nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios ¿verdad? y bueno los frutos de esta consagración son eso podemos vivir con el agua en el tobillo haciendo lo que queremos en la rodilla haciendo algunas veces la voluntad de Dios y otra vez la nuestra y así hasta que lleguemos con el agua hasta el cuello y en ese momento ya te dejas llevar por la voluntad de Dios completamente porque te tienes que echar a nadar ¿no? a nadar en el mar que te está presentando Dios y pues yo si quiero decirles ¿qué hora son? ah faltan 10 minutos faltan 10 minutos pues quiero decirles que mi experiencia durante mi conversión principal ha sido que la Virgen lo que más me ha pedido es trabajar en el silencio y la humildad me ha pedido que trabaje todas estas cosas ofreciéndoselas pero sabiendo siempre que es ella la que lo está haciendo yo no hago nada yo soy su puro instrumento vil que me equivoco como persona humana y que me ha pedido cosas muy difíciles para mí como es agarrar un micrófono yo tenía pánico escénico hasta hace poco me molestaba mucho tomar un micrófono y aquí Ceci me invitó a trabajar en un programa de radio hace 5 años ya que se llama Ser Eucaristía con Jesús y en ese programa pues yo me enojé cuando me lo ofreció porque a ella le dije que sí pero a Dios le dije ¿por qué? ¿por qué? si yo no puedo yo no puedo tomar un micrófono tengo pánico escénico no puedo entonces me dice le dije si tú quieres que yo haga ese programa que yo soy la más miserable para hacerlo porque ¿qué puedo saber yo de la Eucaristía? y además en público y con micrófono le dije no, no puedo y le dije si tú quieres que yo haga esto le puse una prueba me tiene que contestar este sacerdote que llevo buscándolo hace 9 meses y no me contesta y le hablo al sacerdote y me contesta y yo padre me acaba de condenar a un programa de radio de la Eucaristía le dije y comencé el programa de radio temblando ¿verdad Ceci? temblando la verdad es que el primer año yo me preparaba muchísimo para cada programa porque era un terror el que yo tenía de grabar el micrófono pero gracias a Dios pues eso me ha ido soltando Dios me ha enseñado que cuando nosotros hablamos es en nombre de Él y es el Espíritu Santo no somos nosotros y que siempre estos testimonios de vida que nosotros podemos dar lo más importante es obviamente que las personas puedan palpar que cuánto puede hacer Dios en cada uno de nosotros ¿no? cuántos cambios y cuánto podemos nosotros dándoles nuestra voluntad hacer por el prójimo y pues trabajando para la iglesia he aprendido mucho he conocido muchos sacerdotes promuevo capillas de adoración perpetua y por eso conocí a Fernando Fernando por medio de las capillas de adoración perpetua Fernando también promueve capillas de adoración perpetua y lo que más me entusiasma a mí es el tema de la Virgen la verdad yo he estado gozosa de que este retiro se diera porque pues cuando ustedes oigan hablar a Pablo sobre el tratado de la verdadera devoción van a entender cuánto vamos a aprender en este retiro y pues prácticamente esa es la historia de mi vida y pues les agradezco mucho y pues les pido mucha oración por mi marido porque siempre he sido muy atacado y seguida muy atacado porque pues claro que él está dispuesto a enfrentar enfrentar las consecuencias de sus actos pero él está consciente de que este es el camino que Dios le pidió y dice aunque me corran yo voy a seguir por este camino y pues les tiro mucha oración por él y pues les agradezco que hayan venido a este retiro espero que lo disfruten como yo pienso disfrutarlo y pues que aprendamos mucho de la Santísima Virgen y que demos fruto muchas gracias 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 gracias